Hola, hola mis queridos contartulios y contartulias, ¿cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor Hoy hablaremos de cómo programar el apagado automático en cualquier Windows, especialmente en Windows 10 ¿Qué vamos a hacer? Y esto es muy fundamental para cuando te vayas de paseo y quieras dejar la computadora prendida Pues ya tienes directamente el proceso para que lo hagas Lo primero que debemos hacer es ir a nuestro Windows y en la barra de búsqueda vamos a colocar programador de tareas Damos clic en el programador de tareas y nos va a aparecer de la siguiente manera En verdad que esto es muy útil cuando estamos descargando un juego o una película Y necesitamos salir urgentemente y necesitamos que el computador siga pero que en un momento específico se apague Esto es lo que te va a ayudar para que tu equipo cumpla la función que tú le ordenes Y te lo voy a enseñar cómo es tan fácil programarlo para que cuando ya sientas que deba apagarse se apague automáticamente Es muy sencillo, bueno, comencemos Sin antes, olvidar que pueden suscribirse y activar campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos Adicional nos pueden seguir por Instagram, como observan en pantalla el conterdulio X Ahí nos pueden seguir y si tienen dudas, preguntas o inquietudes nos siguen y van y nos preguntan Así es que recuerden seguirnos, su apoyo es muy valioso Bueno, vamos a comenzar Una vez ingresamos acá al programador de tareas, le vamos a dar clic acá donde dice crear tarea básica Damos clic ahí, se va a demorar un momento y ya va a aparecer Ya nos aparece, use este asistente para programar rápidamente una tarea común Para obtener más configuraciones u opciones avanzadas como desencadenadores o acciones de varias tareas ¿Qué vamos a poner en nombre? Vamos a poner apagado automático Como pueden verificar En la descripción, no sé En la descripción pueden colocar cualquier cosa o la pueden dejar vacía como ustedes quieran Por ejemplo, descargar juego Listo, la dejamos así Damos en siguiente Aquí nos va a aparecer cuando desea que inicie la tarea Si lo quieres diariamente, semanalmente, si lo quieres mensualmente, si lo quieres solo una vez Al iniciarse el equipo, al iniciar sesión, cuando se registre un evento específico Pero en este caso solo lo vamos a dejar una vez Cuando desea que se inicie esta tarea, solo una vez Si ya lo quieren diaria, semanalmente, mensualmente, ya está en cada uno de ustedes Damos en siguiente Vamos a colocar la fecha de esta tarea Es decir, hoy estamos a 6 de enero de 2022 Podemos dejar esa fecha ahora O ahora sí O lo pueden dejar para otro día Como ustedes quieran Pero, pues en este caso, es decir Que necesitamos salir en una hora Y son las 2 y 5 de la tarde Y a las 3 y 5 no voy a estar Pero quiero que se apague el computador a esa hora Que ya se ha descargado mi juego ¿Qué hacemos? Cambiamos acá Y a las 3 y 5 pm se va a apagar el equipo Aquí, una vez ustedes configuren la hora Pueden configurar la hora que ustedes quieran Las 4, las 5, las 6 Bueno, eso depende Y le damos en siguiente ¿Qué acción desea que se realice en la tarea? Vamos a iniciar un programa Es decir, que van a seleccionar la primera opción Esta es la acción Entonces, damos en siguiente Programa o script Vamos a dar en examinar Al darle en examinar Directamente nos va a mandar a Windows Sistema 32 ¿Qué vamos a hacer? Van a buscar la opción De Shootdown.exe Si no la encuentran, aquí la pueden escribir Nombre del archivo Y así les va a aparecer Shootdown.exe ¿Listo? La seleccionan Le dan en abrir Y listo Ya queda aquí Aquí donde dice agregar argumentos Que es opcional Deben colocar esto Guión Y la letra S Esto para que tome la orden Así es que no se les olvide colocar esto En agregar argumentos ¿Listo? Damos en siguiente Y aquí ya nos da toda la descripción El resumen Como tal Nos dice nombre de apagado automático La descripción Que es el descargar el juego El desencadenador Que es una vez A las 6 y 5 pm Quedó Del día 6 De enero de 2022 Acción Iniciar un programa Acá directamente Este es el comando Cuando lo hacemos directamente Por comando de sistema Directamente por comando CMD Al abrir el diálogo Propiedades para la tarea Al realizar esto no es necesario Y así queda Le damos en finalizar Y ya queda nuestra tarea programada Es así de sencillo Generar estas tareas Y este programa Este programado Automático Para tu equipo Si te ayudó Si te sirvió Recuerda seguirnos Y activar la campanita Ya que eso nos va a ayudar A seguir creciendo Y si quieres un tutorial Puedes dejarnos en los comentarios Que tutorial te gustaría Que hiciéramos Recuerda que el Contertulio Siempre está a tu disponibilidad Así es que también Puedes seguirnos por Instagram Como elcontertuliox Y tu apoyo Va a ser muy valioso Espero les haya funcionado Recuerden Éxitos Y condenados al éxito Todos No se les olvide Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos En una próxima oportunidad Unidad